La lluvia cae, cae, son mis recuerdos de ti. Y mientras siento caer sus gotas, un tema a tus labios, creo en ellas morir. La lluvia trae el eco de aquella noche de amor, de aquella promesa que hiciste, de esperarme por siempre, y mi amor se convirtió. Hoy han vuelto otra vez los recuerdos, con la lluvia que siento caer. Y yo sé que al golpear tu venta harás, en tus ojos también llorarás. Esa manita levantás, va, 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 eso que bonito. Recuerdos en la lluvia, recuerdos con los festeños de esta noche. A ver si me levantan las manos, sí, eso. Y yo sé que al golpear tu venta harás, en tus ojos también llorarás. Llorarás, en tus ojos también llorarás. La lluvia dura el eco de aquella noche de amor, de aquella noche de amor, de aquellos promesos que hiciste, De esperarme por siempre y que no se cumplió. De esperarme por siempre y que no se cumplió.